Hola familia aventurera, ahora hemos venido al barco al Fuji Antarctic, este fue construido en el año 1964 si no me equivoco y durante 18 años incursionó en la Antártida en los famosos rompehielos, famosos rompehielos de Japón, aquí hay otro que ayudó, ahí está una hélice, es el observatorio del puerto de Nagoya, aquí hay otro también que ayudó otro vehículo, ahora estábamos a hacer, este es un museo ahora, es el Fuji Antarctic Museum, vamos a entrar al museo, vamos a dar la entrada, vamos a apagar esta entradita, estamos entrando en lo que es el barco, acá está, parecía que fuera real, pero es este, mentira, estamos entrando dentro del barco, pero este es realmente el barco, no es una réplica, no es un, no es nada, tampoco, todo esto es absolutamente de verdad, este es real, tal cual el barco, era, tal cual es, ahora es un museo, no, acá está, su medalla, sus asesinos, su reconocimiento, wow, seguimos la flecha, acá hay lugares donde no se puede ir, ya está señalizado cuando tienes que ir, vamos por acá, estamos dentro, ah, acá hay baño, pequeño baño, ahora vamos a bajar, estamos dentro del Fuji Antarctic Museum, que dice, cuidado con tu cabeza, pues saben como es un barco, ya, hay que tener cuidado con las cabezas, porque ya los espacios son, son pequeños, esto que es una peluquería, oh, esta es la enfermería, ahí está el doctor, está revisando a, a un tripulante, jajaja, y esto es una peluquería también, ahí está, ve, están cortando el cabello, jajaja, que loco, seguimos por aquí, acá les quedan un poquito agachaditos, estos son para los incendios, un poco ahí, una oficina, aquí, que cosa hay, ah, una recámara, no, están jugando ahí, las máquinas, seguimos por aquí, no hay smoking, diseñan los dormitorios, o camas, para que duerman, descansen, dado que la exploración antártica, son demoran bastantes meses, ah, acá hay una especie de, un video, seguimos por acá, seguimos por acá, acá empezó, como estamos, esta ya con sensor se activa, con un pequeño video de lo que, de como es la máquina, donde está abajo, eh, ahí están los motores, propulsor de motor número 4, propulsor de motor número 2, ahí nos indican video, eh, me gustaría quedarnos a ver, pero, si no, no nos va a dejar, también a explorar todo el barco, seguimos explorando el barco, Acá hay otros dormitorios, está colgando sus medias, está aquí a lavar su ropa, acá vamos a subir, estamos subiendo, la bandera de Japón antigua, acá están las auroras boleares de australianas, están todas las auroras boleares, hermoso, acá no se puede entrar, seguimos subiendo, ese es el barco tomado en una foto en la Antártida, el barco que ven en la foto es el barco donde estamos ahorita, y seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo, ahora entramos al museo en sí, wow, miren ese animal, están los mamuts, este es un hielo artificial, y este es un hielo de la Antártida, para que vean la diferencia, están las aves, los pingüinos, obvio, este es el famoso pingüino emperador, no se recordan la película Happy Feet, es de él, estos son los de Humboldt, estos son los carritos que usan allá para desplazarse los vehículos, obviamente para el hielo, está el barco, una maqueta, hermosa maqueta con el helicóptero, que ahorita cuando salgamos vamos a verlo, wow, ahí está, con ustedes el helicóptero, wow, jajaja, mira papi, un helicóptero hijo, helicóptero, si mi amor, un helicóptero, puede subir papi, si mi amor, vamos a subir hijo, vamos a subir, va a verlo nomás de cerquita ya, si, si mi amor, sube el helicóptero, vamos, vamos a subir, estoy viviendo conmiguito, emocionadísimo, bueno vamos, la primera vez que yo también subo a este barco, si mi amor, mira hijo, el helicóptero de cerca, wow, 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 mi hijo, no papi, el helicóptero, no, no entra, dice que no puede entrar, pero ¿quién va a entrar ahí? wow, si, helicóptero, helicóptero hijo, ahí está, hasta el mar, el helicóptero, es el acuario, que está al fondo, ahí está, dejamos el helicóptero, helicóptero, del barco, este helicóptero fue construido en junio del año 1965, y ha sido usado para las misiones a bordo del Fujin, ahora seguimos por acá, por acá sigue la ruta del barco, grande barco, el rompehielos, 18 años de misiones, increíble, está compuesto por 4 pisos, de 1, 1, 2 y 3, sube el helicóptero, 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 hay dos, vamos a ir por la izquierda, o por arriba, vamos a subir, estamos subiendo, vamos a ir a la cabina, del capitán del barco, está haciendo el sonido famoso, de los barcos, estamos subiendo, sube, 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 acá está la cabina, wow, del capitán, para que vean todos los instrumentos, este es para poder ver, el timón, el volante, y acá este es para indicar las velocidades, marcha, este es el control de los motores, acá la famosa, esta obviamente, es el, es el, es el mejor de velocidad, acá se ve toditito, todo el barco, impresionante, ustedes lo pueden ver, en toda su magnitud, ahora vamos a bajar, ahora vamos a bajar, eso va a salir de salcito, bajando de, estos son los botes, obviamente, sal de vidas, en caso ocurra alguna desgracia, la policía, la policía, la policía, aquí de Japón, para el barco, wow, nos vimos, ya la salida, porque ya no creo, que haya mucho más por ver, antes de la salida, ya ven, ya nos salimos del barco, y esto sería todo, por el video, del barco, del FUJI, el famoso rompehielos, un video corto, rápido, no hay mucho más que, que mostrar en un barco, ahí está, eso sería todo, no se olviden darle like, suscribirse, y compartir, para poder traer más videos, en este, su canal, nos vemos con la toma del barco, ahí está, chau chau, y